Vamos a ver, ¿qué están haciendo ustedes ahora aquí? ¿De qué? ¿De la República Dominicana? Sí, de la República de Haití. ¿Y entre los dos países, qué conforman? ¿Cómo se llama esta isla? Ah, la isla de Santo Domingo. ¿Siguen trabajando? Bien, vamos a ver. ¿Y ustedes, qué están haciendo ahí? ¿De? ¿Y de Haití? ¿En cuál de los dos países viven ustedes? Ok. Vamos a ver, ¿y ustedes, qué están haciendo? El mapa de la isla de Santo Domingo. ¿Y qué le están poniendo ustedes ahora ahí? Las cordilleras centrales. ¿La cordillera centrales? Vamos a ver. Oriental. Ok. La cordillera central. ¿Y cuál es la cordillera central ahí? Esta. ¿Y cuál es la oriental? Esta. Ok. ¿Y la otra cómo se llama? La cordillera. La cordillera central. La cordillera central. La cordillera central. La cordillera central. Ok. ¿Y ustedes, qué tienen ahí? ¿Qué le han puesto a ustedes ahí? Y si yo le preguntara, ¿dónde está el mar Caribe? ¿Cuál sería? Ok. Ese sería el mar Caribe. ¿Y cómo se llamaría el de arriba? Océano Atlántico. Y ustedes, ¿por dónde van? Por la montaña. Ah, ¿cuál es montaña? Ok. Muy bien. ¿Y ustedes? ¿En qué van? ¿Poniéndole un poco? ¿Qué es esto? ¿Eso azul qué es? El mar Caribe. ¿Y cuál es el mar Caribe ahí? Ah, el mar Caribe. ¿Y dónde estaría el canal de la mona ahí? ¿Y qué es el mar Caribe? ¿Y qué es el mar Caribe? ¿Y qué es el mar Caribe? El otro. Ok. ¡Ay, qué es lo que está aquí! ¿Y ustedes? Vamos a ver. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál de ustedes me quiere dar todos los datos que se han trabajado ahí? Vamos a ver. Ahí, el mar, este es el mar, este es el mar Caribe, pero se ha mostrado el canal de la luna, el canal del viento, aquí está la cordillera central, ahí es que va. Ajá. Aquí va la cordillera... ¿Cuál? ¿Septentrional? Ajá. Ajá, y aquí la cordillera oriental. Muy bien, qué bien. Felicidades. ¡Qué bien!